En este vídeo os invito a ver cómo hago pendientes con cristales de Swarovski, súper fáciles, no te lo pierdas. Bienvenidos todos a Miba, yo soy Maite y hoy vamos a hacer pendientes con 7 piezas diferentes de cristales de Swarovski. Bases de pendiente en plata de ley o en un metal bañado si queréis, os voy a dejar el link tanto a los bases de pendientes como a las traseras, a los cristales y al pegamento que voy a utilizar. Para pegar estas piezas yo os aconsejo utilizar este pegamento epoxi que viene en jeringa, que son dos componentes súper transparentes, especial para bisutería y que no emite vapores que dejen opaco el cristal ni que dañen la parte de atrás de las piezas de cristales de Swarovski. Es muy importante la parte de atrás porque es lo que hace que reflejen el brillo como lo reflejan. No todos los cristales son iguales y sobre todo la talla, la verdad es que es impresionante la de cristales de Swarovski, pero además la parte de atrás, que parece que no importa, es súper importante para que este brillo sea como es y se mantenga en el tiempo. Así es que es muy importante el pegamento que le ponemos detrás. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Las piezas que he elegido son ese cuadrado, que es un chessboard o cuenta con tablero de ajedrez de 8 milímetros en color aguamarina. Esta mariposa, que es una mariposa de base plana de 12 milímetros. Con menos milímetros no tengo suficiente porque en la parte más estrecha no me cubre los 5 milímetros de la base de pendiente. Luego tenemos esta pieza, que es una media bola de base plana de 8 milímetros. Este rombo, que mide 13 por 8 milímetros. Este corazón de 10 milímetros y con menos milímetros tampoco nos da para cubrir la base. Esta perla de 8 milímetros y este chessboard, pero redondo en este caso, de 6 milímetros. El chessboard de 6 milímetros sí que me cubre la base porque la base tiene 5 milímetros. Os voy a dejar el link a todas estas piezas juntas. Pero además, os cuento que para ver si una pieza que tenéis vale o no vale, lo más fácil es coger la base de pendiente, poner la pieza del revés y ponerlo de esta manera. Tenemos que ver si cubre perfectamente la base antes de ponerle el pegamento. Esta, por ejemplo, la cubre perfectamente. Si lo vemos así es más difícil de ver, entonces casi que es mejor ponerlo al revés. Y si nos lo cubre bien, da lo mismo que sobresalga un poco. Bueno, en función de lo quisquillosos que seáis, a lo mejor no os gusta. Así es como va a quedar. Va a sobresalir un poco y si se ve un poco el pegamento por detrás, tampoco pasa nada porque eso va a ir pegado a la oreja. Es como se hace normalmente a nivel profesional. Estos pendientes se venden así en muchos sitios de bisutería y también joyerías. Bueno, pues para poner bien el pegamento es importantísimo que limpiemos con alcohol y con un algodoncito todas las piedras por la parte de atrás y todos los pendientes en la parte en la que vamos a hacer el pegado. Para ello lo primero que voy a hacer es coger una base de porexpán y pinchar los pendientes encima. De esta manera va a ser mucho más fácil para limpiarlos y que ya no los toque más porque la grasa de los dedos es lo que hace que se peguen mal muchas veces. Y además voy a hacer el pegado luego mucho más fácil. Así es que cojo una base de porexpán y pincho los pendientes. Ya he pinchado los siete pares que voy a hacer para no alargar el vídeo. Y cojo el alcohol y limpio todas las bases. Intentar que estén más o menos en horizontal las bases para que sea más fácil luego el pegado. Limpio así todas las bases y también limpio todas las partes de atrás de las piedras. Para coger las piedras voy a utilizar estas pinzas que son de mi juego de bisutería que siempre utilizo de Bidesmith. Intento no tocarla con los dedos ya y trabajar en una superficie limpia. Algunas piezas son más fáciles de coger que otras. Este corazón se resiste pero como es tan grande pues voy a cogerlo así. Una vez tengo el porexpán con los palillos pinchados y limpios y las piezas colocadas por pares para hacer mis dos, cuatro, seis y siete pares dependientes. Es el momento de hacer la mezcla con el pegamento. El pegamento tarda muy poquito en curar. Tengo cinco minutos de tiempo de aplicación y debo hacer la mezcla más o menos en un minuto. Y que me queden unos dos o tres en los que puedo hacer el pegado. Así es que es interesante no dejarme nada para hacer cuando ya tenga el pegamento hecho más que colocar las piezas en su sitio. Cojo mi palito para remover. Cojo mi pegamento. El cierre del pegamento va en forma de V y los émbolos aquí van también en forma de V, el cierre. Es decir, esto hace así y el cierre del pegamento así también. Os fijáis que si lo quito luego no lo puedo poner al revés. Debo ponerlo en la misma posición para que no se mezclen los dos componentes y no se quede pegado. Bueno, lo puedo sacar en un sitio aparte hasta que vea que sale por los dos lados. Por si acaso hay alguna burbuja, sale por los dos lados perfectamente. Así es que puedo empezar a hacer la mezcla porque va a salir la misma cantidad de los dos componentes. Con esto tengo suficiente. Hay que intentar no hacer de más. Coloco mi V en el sentido en el que está la V del cierre y lo cierro. Hay que intentar no hacer de más porque lo que haga de más va a ser para tirar. Remuevo muy bien con el palillo. Si este palillo se os ha estropeado podéis utilizar otro palillo de plástico, de una cuchara de plástico, un cuchillo de plástico. Y yo normalmente lo hago en un blister que tenga usado, por ejemplo, de pilas que se me han acabado, pero también lo podéis hacer en el cartón. Así se me va un poco más para los lados. En todo caso, donde haga la mezcla lo voy a tener luego que tirar porque se va a quedar lo que es sobre pegado. Agitamos así más o menos un minuto. Es importante que no toquéis este pegamento nunca con los dedos. En teoría hay que hacerlo en un ambiente ventilado. A mí no me está oliendo mucho y estoy en el estudio grabando. Y sobre todo no tocarlo y también es malo para los ojos, lógicamente. Es un producto para artesanía, no es para niños. Bueno, pues una vez que lo tenemos ya bien mezclado, cogemos un palillo de madera y aplicamos un poquito de pegamento encima de cada base. Si sobresale un poquito por debajo de la piedra no va a pasar nada porque es completamente transparente. Pero aplicamos un poquito en pendiente y con las pinzas colocamos las piezas en su lugar, sobre todo las que son más pequeñas. Colocamos encima y apretamos. Es normal que quede un poquito de relieve por debajo de la piedra, es un pegamento que pega digamos en masa, que no va a quedar tan fino como otros pegamentos. Pero como veis queda perfecto. Las piezas más grandes si queréis las podéis pegar directamente con la mano, intentar colocarlas más o menos centradas y sobre todo que no se vea la base. Así es como me han quedado. Una vez terminados vamos a sacarlos del por span y os los enseño un poquito mejor. Pero vamos, lo que tenéis que fijaros es que haya quedado bien centrado, que no se nos haya movido. Para eso es mejor que pongáis el pegamento epoxi cuando haya pasado un minuto desde que habéis empezado a hacer la mezcla, que está más espeso y así agarra muchísimo antes. Si ponéis menos tiempo la mezcla y lo ponéis más líquido es más fácil que se os muevan. Creo que ese es uno de los tips importantes y bueno, como en todo se va aprendiendo. Pero veis que quedan fenomenal, a ver como lo veis, por detrás también, aunque quede un poquito de sobra. Os enseño como han quedado, los corazones que me parecen geniales. Los rombos que también son ideales. Los cuadraditos chessboard. Los círculos chessboard, o sea, el chessboard redondo de 6 milímetros. Y os lo enseño al lado de esta media bola. Que la diferencia, veis, bueno, aparte del tamaño, es que esta pieza es mucho más plana que esta. También tenéis esta pieza para hacer pendientes con mucha más altura. Y el facetado de esta media bola es impresionante también. Bueno, y el del chessboard, ¿qué voy a decir? También os los enseño al lado de esta media perla, por si queréis algo más tipo perla. Y también os enseño estos que hice en un tutorial anterior con la pieza Sirius Rose de tamaño SS34. Estos en concreto brillan en la discoteca con la luz negra. Pero también lo podéis hacer con los de las nuevas referencias Crystal Delight, Laguna, Lavender y todos estos. O con la referencia igual en tamaño SS30 que también vale con esta fornitura. Si queréis ver cómo brillan con la luz negra, os dejo el link a este tutorial en la tarjeta de la esquina. Todas estas piezas también se podían usar en una fornitura para anillo con una base de 6 milímetros. Porque es el mismo tipo de base, solo que en un anillo. Si queréis ver cómo lo pongo en el Porespan y cómo hago estos anillos, os invito a ver el vídeo de los pendientes que brillan con la luz de discoteca. Espero que os haya gustado este tutorial. Si es así, que me deis un like, que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Yo me llevo un montón de pendientes, todos para mí. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!